Por favor... ¡Vamos! 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 Cinco anos depois ¡Vamos! 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 ¡Feliz Natal! ¡Feliz Natal, Nicole! ¡Bien, es eso, Nicole! Solo se estragó esta, ¿sabes? No solo se recuerda a la mejor noche de su vida, pero la mejor noche de su historia de este condado. ¡Puedo dar un beso de despedida en la promoción! ¿Qué diabos está de errado con usted? ¡Sabe, ellos no te llaman de Creepy Crandall por nada! ¡Bien, es eso! ¡Bien, es ese síntico! ¡Eto ella no te llamas de Creepy Crandall! ¡Bien, es eso! ¡Bien, es eso! ¡Bien, es eso! Yo estaba bérida, en primero Y para constar, lo que yo dije fue Si yo fuese transar con vovó, sería un vovó sexy Y adivina solo, Tom es un vovó sexy, ¿está bien? No se atreva, Dale No toque ningún fío prateado en la cabeza de Tom Porque sabe de una cosa ¿Quién sabe que protege sus carros nuevos que están guardados aquí? ¿Quién sabe que robó la concesionaria? ¿Han? Ah, oh, oh, y adivina quién Es todo gracias a quién Sua bela y amorosa esposa Seu idiota de mierda Vou até ir, vou te dar una lição Ah, ¿es mesmo? Ah, sério, Ben Eu gostaria de ver você tentar, Dale Gostaria de ver tentar E nos vemos a 17h30 para o jantar como planejamos Entendeu? Ei, Crandall 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 Maldito seja Ei, me da um maldito cigarro Pensei que estivesse parado Cala a boca Ai, eu odeio Natal Odeio trabalhar aqui no Natal Eu odeio tudo sobre o Natal E eu espero que eles queimem esse lugar todo Ai, eu odeio tudo sobre esse lugar O que é de errado com você? Ok, ótima conversa Esquisito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau ¡No! 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 O que a maioria dos atores não percebe é que a arte de atuar acontece quando você está atuando. A chave é colocar seu foco no que está acontecendo. A única técnica de atuação em que eu acredito é chamada de honestidade. Por exemplo, uma girafa é sempre uma girafa. Às vezes elas dormem, comem ou até fazem amor. Mas são sempre, em primeiro lugar e acima de tudo, uma girafa. Meu conselho para cada humano, cada ator, cada criança, seja a sua própria girafa. É assim que aprimoro o meu ofício. E a prova de minha incrível abordagem é que vocês estão ouvindo minhas palavras agora mesmo. O que é isso? 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 ¡Hola! ¿Pasa de Dallas? ¿Qué diabos ha de errado con usted, señora? ¿O qué hay de errado conmigo? ¿Qué que está andando por un escritório donde uno debería estar? ¡Yo soy de seguridad! No, usted no es. Sí, señora. O oficial Jordan se presentando para el servicio. ¿Qué está? ¿Cadé el Tom? ¡Ele me pidió para pasar la noche de folga! ¿Es mesmo? Sí, señora. É... En el mes de Natal, ¡el me dijo que podría estar en casa con mis hijos! ¡Ele no mencionó nada de eso para mí! ¡Ah! ¡Fue en encima de la hora! ¡Ele me ligó! En off, ¡disse que él y su esposa estaban teniendo algunos problemas en el casamiento! ¡Ele sentió que precisaba estar en casa este... ¡Ano! Entonces, ¿qué? ¿Vocé acabó de se voluntariar para trabajar aquí en el Natal? Sí, mi hermano es la única familia que tengo y él está trabajando esta noche. Por eso, pensé, claro, voy a hacer un favor. Bien, ¿qué no es un maldito santo? Bien, sí. Tengo que hacer la cosa correcta cuando puedo. Ok, ¿por qué no começo usando un uniforme adecuado cuando aparece? Ah, porque está muy calor. Este calor, no estoy acostumado a él. Yo no sé cómo ustedes conseguen. Esto está me matando. Sí, bien. ¿Puedo decir que usted no es aquí? Sí, acabei de llegar a algunos meses. Parece ser un ótimo lugar. Es una droga. Bien, las personas parecen amigables. Esa es una porcaria también. Bien, no voy a quedar aquí por mucho tiempo. Tengo planos y estoy me mudando para Los Ángeles. Es, 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 no me importa. Parece que me importa. Entonces, yo estoy atrasada para los planos de jantar y no voy a llegar más tarde mostrando el lugar para usted. Portanto, o sea bien. Fique fuera de la planta principal. No hay nada para usted ahí dentro. Entonces, no vaya, es, no olhe para allá, ¿cierto? No olhe para allá. Bueno, yo tengo dos trabajos esta noche. Primero, verifique el perímetro y certifique-se de que está completamente seguro a cada una hora. ¿Tá bien? Los invasores son una dor de cabeza por aquí, especialmente esta noche porque... Bien, hmm. Entonces, número 2. No, 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 no. ¡Pero! 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 ¡Gracias! 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 Desculpe, estaba solo... ...tentando conocer el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Que estén en el lugar de seguridad hoy en la noche! ¡Gracias! 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 ¡No me dijo que fuiste aquí! ¡Para que me hiciera algún día! ¡Para que tú estuviera aquí, por favor! ¡No me voy a ir aquí! ¡No me voy a ir aquí! ¡Gracias! ¡No me preocuparía en la visita guiada! Por favor, no sé dónde está absolutamente nada. Só fiquem adentro. ¿O qué? Las cosas malas suceden aquí. No se quere estar aquí cuando ocurre. Vá adentro. Hola. Pude ovi-lo lá fora. Você não quer ser pego andando por aqui. zevelo. Menenta. Ventura. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nicole! ¡Nicole! Eu vi na janela daquela vez. O que eu poderia fazer para você? Acabei de ouvir de um policial, amigo meu. Acharam a garota desaparecida da cidade. Sumiu como? Rapitada na própria casa. Amanhã à noite, baixa de 10º, será fresco e com vento até quarta-feira. Dua uma coisinha... jovem e bonita, lhe disse. Olá? Que porra é essa? Na véspera de Natal. Isso é terrível. Foi assim que começou antes. Como começou o quê? Você não sabe? Saber sobre o quê? Do massacre do Condado de Harris. Nunca ouvi falar disso. Então deve ir embora. Agora. Eu não posso ir embora. Então esteja preparado para o que está por vir. E... o que é isso, exatamente? O mal. Puro... mal. Vamos ao vivo com a reportagem. A polícia não está falando muito, mas eles disseram que isto é suspeito por natureza. E eles estão levando isto muito a sério. Eles não dirão se acreditam que se trata de um sequestro de momento ou se eles sentirem que ocorreu um crime de qualquer tipo. Eles pedem que qualquer informação que o público possa ter que seja passada ao detetive Branson. O número para ligação é 1-888-555-1814. E eles estão pedindo às pessoas que mantenham a calma e não reajam exageradamente. Nada sobre essas circunstâncias o leva a acreditar que isto está ligado a qualquer crime não resolvido na área. Sou Daniel Ray Harney e esta é a sua atualização de notícias locais. discurso de que esta ela usada com a constelação. Nossa Senhora! Apoio! Podia! 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 ¡Suscríbete! 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 No quiero morir aquí, por favor, no me dejes morrer. Ei, nadie va a morir, ¿está bien? ¿Qué está haciendo? Fique abaixada. Necesitamos ligar para el 911. No, no, tenemos que ir abajo. Vamos ligar para el 911. No, tenemos que ir ahora. No, escuche. Él dijo que está abajo, ¿ok? No sabemos quién está ahí, espreita, o que él puede ver. El crío no tiene la arma, esperamos que el volvamos. Después, ligamos, ¿ok? ¿Vos somos seguros porque no tenemos una arma? No, soy solo un guardado. No, 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 no. Hey, hey. Apenas acalme-se, ¿está bien? Seguirá todo bien. No, no, no. Precisamos de salir de este lugar al máximo que podamos. Vamos allá. Espere. Ei, nada de policía. No, aún. ¿Por qué diablos no? Yo mismo tengo que terminar esto. ¿De qué diablos estás hablando? Hay un assassino fuera. Ah, sí. Esta noche le pago por lo que ha hecho. Nada de policía. Por favor. Ok. Pero me dejé de tirarla de aquí y volver a ayudá-lo. No. ¿Por qué no? ¿Tienes planos para 2020? Sí. No tengo. Vamos a ir. No tengo que salir de aquí más rápido que puder. No paro para nadie. No importa lo que suceda. Hey, Cuenas. Feliz Natal. Espera. ¿Ele realmente no viene con nosotros? No. No. Aperta o cinto. Deixe-me checar primeiro, ok? Hola. 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 ¿Qué es eso? No puedo abrir el portón. ¿Qué? No tengo las chaves para abrirlo. ¿Vocé es el maldito guarda del portón? ¿Cómo así no tiene las chaves? Es mi primera noche, no me deram a ninguna. Entonces está bien, dé rena, camionete y pase por la cerca estúpida. ¿Vocé está louca? ¿Quién se importa? ¿Faça alguna cosa? No hay como. Ah, Dios, ellos hacen eso en el cinema todo. Cierto, eso es fácil de contar. Y los dublés profesionales hacen ese tipo de cosas, no yo. Está, por favor, tente, porque necesitamos salir de aquí ahora. Es super perigoso y puede inutilizar el carro. ¿Qué vamos hacer? ¿Han? ¿Vamos caminar por 32 kilómetros por el bosque, con un assassino nos perseguiendo? Yo sé que usted está asustada, pero tenemos que encontrar otro camino. ¿Quién? ¿Apuesto que estas chaves están en el escritón? No, no, por favor, no me hace volver a la, por favor. Deixe-me entrar corriendo. Si no encuentro ninguna, nos volvamos aquí. Y intentamos de sujeito. ¿Combinado? Voy a ser rápido. Está, está bien, pero por favor, cuidado. Basta trancar las portas cuando saliera. No, 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 no. Me ajude. Aprece-se. Calma la boca. Só me tira daqui. Ei, para con esto. Yo voy a ayudar. Pero primero va a tener que me ayudar. ¿Por acaso parece que puedo ayudar? Ei. Él está esperando. ¿Qué? Él espera a meia-noite y un. Oficialmente mañana de Natal. ¿Qué diabos está hablando, Grandel? ¿Qué está hablando? Silencio. Él va a volver para o seu presente. Dessa vez yo estaría esperando. Yo voy a matar este cara. ¿Qué diabos está hablando? ¿Qué presente, Grandel? ¿Vocé? No, Grandel, espera. Grandel, por favor. Grandel, no me deixe aquí. Yo estoy apenas... No, Grandel, Grandel. No, Grandel, no me deixe aquí. Me quiero, me quiero ir allá de aquí. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Tem que ser una de esas. O que aconteceu? Eu... vi alguien allí... Era él? No. ¿Quién era? No sé, pero él parecía mal. Mal. Él parecía muy mal. ¿Dónde? Parecía que él estaba vindo allí, al lado del lago. Y él era tipo... Era tipo... ¿Ey? ¿Está todo bien? Diga-me apenas lo que tú vio. Él estaba coberto de tanto sangre. Él estaba intentando... Tentaba intentando ver aquí. Onde... Onde yo estoy. Y comecei a asistá-lo, mas... ¡Oh, mira! ¡Nossa! Yo congeleí. Yo apenas... Yo... Yo solo congeleí. Yo no... Yo fiquei tan asustada que yo no podía ir allí fuera. Yo estaba con mucho miedo de ir allí fuera. Yo estaba tan sozinha. ¡Meu Dios! ¡Meu Dios! ¿Para dónde él fue? Yo no sé. Pero él estaba mirando directamente para mí. Y entonces, de repente, él se viró. Y sumió. Y él fue embora. Y después... Desculpe... 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 Mesmo... Temos que encontrá-lo. Fique perto de mí, ¿ok? Fique bem perto de mí. ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 En realidad, esto no es verdad. Quiero que me julgue por algo. Mi actitud. Cuando me encontré con el viejo Tom Armadles, estaba a espera del relógio de la véspera de Natal. No sé cuánto a usted. Nunca es tan fácil esperar por el Papá Noel. Y usted salió y me sorprendió. Y yo fiquei tipo, uau. Ainda bien que todos estos años de entrenamiento intensivo, de mejoría, servirán para algo. ¿Cómo me saí? Estamos hablando de un digno Oscar. Globo de Ouro. Prémio Saga. Este es mi favorito. M. A sensación fue tan buena. Sabe aquel momento en que usted explodió de animación por dentro? Porque usted sabe que olhou alguien en sus ojos y mentió directamente en sus ojos. Y son tan estúpidos demasiado para perceber esto. Claro que sabe. Cierto, hace años. Que usted ve mentido para el pobre velho Dale. Él morrió con el corazón partido. No. Cortado. Na verdade. Esa es la horta. Corta ella. Entonces sangra de 30 minutos y él sangró. Él es un cara grande. Él sangró como un porco. Un montón de sangre jorrando. Creo que cuando usted tiene 130 kilos es de azo común. Entonces yo tenía ese pensamiento y estaba tipo... Dios acima de todo. El último presente de Natal de su noiva. Maravilhosa. Provavelmente. Fue Gonoheia. Chato. Yo sé que usted es nojenta y debe tener todos los tipos de DST. Você está certa. Las personas aquí no prestan. Pero tal vez... Apenas tal vez... Você pueda compensar esto en la vida após la muerte. Eso mismo. Sí. Porque el negocio es lo siguiente, Nicole. Você... Va a se juntar a él muy pronto. Mal puedo esperar. Mal puedo esperar. De nada. Feliz Natal. Mal puedo esperar. ¡Credol! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Credol! ¡Credol, me ayuda! ¡Está bien detrás de mí! ¡Está detrás de mí! ¡Credol, Credol! ¡Nooo! ¡Vamos! ¡Jorda! ¡Jorda! ¡Larga isso e vira para cá! ¡Agora se vira! ¡Quero olhar para os olhos quando colocar uma bala na sua cara! ¡Eu disse para você virar, porra! ¡No! ¡No! ¡Porra! ¡Aquí está Johnny! ¡No! 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 Yo soy un artista. ¡Vocé es loco! Bien, ellos dicen que la línea entre la criatividad e la insanidad es ténue. Por eso, voy a tomar esto como un elogio. Gracias, señor gentil. ¿Qué quieres? ¡Yo? ¡Vocé! Quiero un nuevo comércio. Quiero me mudar para Hollywood. Quiero un agente de la lista A. Estuve conversando con ese cara Nick. Da Hero. Un cara super legal. Creo que él me gusta. Pero él dijo que no tengo créditos. Entonces le dije a él, ¿cómo ganas créditos? ¿Qué quieres de mí? Nunca debe interrumpir las personas. Crandall. Es indelicado. No es una persona. No es un monstruo. Ah. Porque yo... Tengoaliśmy você pendurado como una gran vátita que estoy prestes a matar. ¡No! Por matar a las garotas inocentes hace hacejay. Nunca te mataste a mi vida, Crandall. ¡Para! Seguimos un mentiroso. No he entendido, ¿verdad? Olhe arrope. O que se vee. El mal No Eso Es vingas 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 ¿Pero qué? Pelo que te hizo con mi hermano No está haciendo sentido, señor idiota Pasei los últimos cinco años de mi vida cuidando para que él tenga salud de vuelta Cinco buenos años Cinco años que podría haber ido en busca de mis sueños Pero no, yo estaba preso en instalaación de reestructuración de mierda en México Que no es todavía adecuado para un maldito cón Por su causa ¡Es nozado! No, 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 no No, no, no No, no, no 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 ¡Ah! 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 Mesmo si él no merecesse. Pero vea. No puede matar caros como nosotros. No es así tan fácil, no es. Porque no tiene idea del inferno. Por lo que pasamos a crecer. Lo que nos ha hecho. Pero mi hermano siempre me protegió. Sí, sí. Le llevaba lo peor de los espancamientos y abusos. Él intentaba me proteger. Dele. Por eso estoy aquí con ustedes esta noche. Porque. Debe responder por lo que usted hizo. Vea usted. Machucó mucho mi hermano en aquella noche. Y yo no estaba lá para protegi-lo. Y ellos dicen. Que a vinganza pertenece al Señor. Pero no hoy a noche. Hoy a noche, Crandall. Que a vinganza pertenece a él. No. Eso es imposible. Conhece mi hermano gêmeo, Nicholas. Hoy. Feliz Natal, Crandall. Espera. ¿Sí? Solo sea rápido. Siento mucho, amigo. No puedo hacer eso. Es un presente de su natal, no mi. ¿Quién soy para decirle a él como él puede jugar con sus brinquedos? No es así que funciona. ¿Sabes bien? Sí, pero necesito correr. Tanto a hacer para preparar el jantar de natal. Estoy haciendo un pernil. Es el favorito de él. Vejo a seis cinco, ¿eh, Pontenic? Divirtan-se, rapazes. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!